Hola, bienvenidos a todas y a todos a mi canal. Bueno, pues hoy estoy aquí para hacer mi vídeo de presentación aquí a este canal y bueno, decidí abrírmelo porque siempre he estado muy enganchada a los vídeos de maquillaje, de compras, de outfits, bueno, en fin. Y siempre me ha dado interés poder tener uno, explicar las cosas que yo sé o poder enseñar lo que yo tengo y bueno, pues simplemente que tengo la ilusión esa desde hace mucho tiempo y un día de estos me dije, bueno, ¿y por qué no abrirme uno? A ver qué tal va. ¿por qué no? Así que, bueno, pues estoy aquí y simplemente pues hacer una especie de presentación. ¿Qué podéis encontrar aquí? Lo que podéis encontrar aquí, bueno, diferentes tipos de cosas. A ver, no simplemente voy a dedicar al maquillaje y al vicio del maquillaje. Dios mío, una abeja. Ya pasó. Bueno, que quiero tocar todos los temas que me gusten. Sí, voy a hacer looks, los que me pidáis, por supuesto en todo esto vosotros podéis participar cuando queráis, dejarme en los comentarios lo que queréis que yo haga y bueno, pues por supuesto me lo apuntaré e intentaré hacer todos los que me pidáis. Y no solamente quiero hacer looks, sino que también quiero hacer outfits, por ejemplo, combinaciones, cómo vestirse para esto, tocar el tema de la moda, también quiero hacer uñas, me encanta pintarme las uñas. Bueno, reviews, me gustaría coger productos y decir qué me parece o lo recomiendo o no, si lo compréis, Dios mío, os va a quemar la cara. También, bueno, las compras que haga, por supuesto, os las voy enseñando y luego si queréis os hago un review de los productos que no os hayan interesado o de la ropa, si os gusta, pues ya sabéis dónde está o ir o... También haremos peinado, recogido, sueltos, plancha, todo tipo de estas cosas. Tendencias. Tendencias, ya sabéis qué voy a hacer, porque os he dicho que iba a hablar de moda. Así que sí, haré tendencias, también haré trucos, trucos. Pues, ¿cómo parecer más alta? ¿Cómo puedo parecer más bajita? ¿Cómo puedo parecer que tengo más curvas? ¿Cómo hace parecer que estoy más delgada? Tips para seguir, bueno, los que queráis, tengo muchísimas pautitas para seguir. Podéis encontrar también cosas caseras, mascarillas para el pelo, para la cara, en fin, todo ese tipo de cositas. Por supuesto, cuidados de la piel, cuidados del cabello, porque, en fin, con tanta plancha, tanto tinte, al final el cabello siempre se acaba resintiendo. Y nuestra piel también, por supuesto también, vamos a hacer ese tipo de cosas. Complementos. Me encantan los complementos. Así que también, si queréis, pídeos de libidos, de colgantes, pendientes, pulseras, todo tipo de complementos, cinturones, bolsos, lo que más os apetezca. Tratamientos que voy a seguir, no es que esté ahora mismo en ninguno, pero si alguna vez hago alguno que me surta efecto o lo que sea, pues también os lo comentaré. También, tags, o lo que queráis. Cosas que tengo que decir que me parecen importantes. Vale, no he estudiado maquillaje, no he estudiado moda, no he estudiado nada de eso, simplemente es un tema que me gusta, del que he investigado. Y me parece que, bueno, a la gente a la que yo le doy consejo, a la gente a la que he maquillado, le ha gustado. No he estudiado, ¿vale?, de esto. Igual va a haber colaboraciones, ¿vale? No voy a ser la única en este canal, voy a ser como si es mío, sino que sobre todo va a salir una amiga mía, que bueno, ya la veréis, seguramente. Y no sé si hacerlo en una sección o como una colaboración, ¿vale?, va a haber más gente. Y también gente que salga de modelo para que la maquille o... El opening, no lo tengo. Un opening oficial, me falta que me lo hagan. Pero, bueno, que estará listo, para dentro de un tiempo, indefinido. Y a ver, el fondo, no voy a estar siempre grabando aquí, sobre todo en invierno, no voy a estar aquí. Bueno, y por último decir que me tengo que hacer un Twitter, me tengo que hacer un Facebook del canal, en fin, que me tengo que hacer todavía un montón de cosas. De momento, si queréis contactar conmigo, por supuesto, en comentarios, mi email, que lo dejaré escrito también, que es sunmakesick.com, también en el 20 del canal, que es lo mismo, sunmakesick.com. Me he hecho un forum spring, que es www.formspring.com, barra sunmakesick, en el que si tú ya tienes sesión, pues te sale que eres tú, pero si no, pues cierras y preguntas, y sale como pregunta anónima, así que sin problemas también, ¿vale? Y bueno, me parece que no tengo mucho más que decir, que os suscribáis, manitas para arriba, que comentéis, que me digáis, y que espero que os guste mucho, y nos vemos en el próximo vídeo, que será prontito, 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 prontito. Tengo graves problemas.